¿Qué es la situación de la agrónoma? Allí yo ingreso a trabajar como docente en la Facultad de Agronomía por el mes de noviembre-diciembre y bien tuve la primera baja y soy convocado nuevamente en abril, más específicamente el 9 de abril, yo soy convocado a reincorporarme a las filas del ejército, a la compañía comando de la décima brigada, con asiento acá en La Plata, y luego enviado a Malvinas a los dos o tres días. Nosotros llegamos a Malvinas en un Hércules el día 14 de abril del año 82 y volvimos acá al continente en el barco inglés el 14 de junio. A diferencia del resto o de la gran mayoría de los soldados que fueron a Malvinas, algunos, como el caso mío, éramos un poco más grandes, dado que habíamos pedido prórroga por cuestiones de estudio, y entonces yo supongo que las cuestiones se asimilan muy diferentes. Yo ya tenía 26 años cuando fui a Malvinas, así que estaba casado y tenía un trabajo. Yo, en mi experiencia personal, traté de alejarme 100% del tema Malvinas, tratar de no pensar y reincitarme en una vida laboral y familiar, dejando a un costado el tema como, digamos, olvidado. Trataba de no leer, de no escuchar, y si alguien me preguntaba o quería sacar el tema, ya con mi señora sabíamos que no iba yo a contestar o iba a tratar de decir que me disculpe. Porque los primeros días de la llegada fueron bastantes agresivos, en el sentido de que familiares, amigos y demás querían un relato de lo que había pasado, o sea que nadie estaba informado. Y bueno, tuve dos días así, de mucha intensidad en cuanto a comentar, eso me cayó muy mal. Estuve luego un día encerrado, dos días, que no quería ver a nadie, y a partir de ahí decidimos, decidimos, lo decidí yo, no tratar...